G-Benji Dime a ver, mami, nos fuimos para la luna, te quedaste, que lo que... José Guillén, dirigiendo la orquesta T.O. Boss Jensi Dime si quieres visitar la luna Yeah Fuma conmigo y yo te llevaré Jensi Y luego haremos el amor en la luna Tú serás la única estrella, bebé Vendí conmigo, mami Dime si quieres visitar la luna Fuma conmigo y yo te llevaré Y luego haremos el amor en la luna Tú serás la única estrella, bebé Como pensaba que nunca te alejara Yo te buscaba y no te encontraba De ti no sé nada Solo recuerdo esos momentos haciendo el sexo Me lo mamaba y te gustaba y me venía en tu cara Y ahora sola te tengo de frente Y, baby, aquí no hace falta gente Pronto sabrás lo que haré contigo Después seré lo único en tu mente Y ahora sola te tengo de frente Y, baby, aquí no hace falta gente Pronto sabrás lo que haré contigo Después seré lo único en tu mente Dime si quieres visitar la luna Fuma conmigo y yo te llevaré Y luego haremos el amor en la luna Tú serás la única estrella, bebé Prende la Wii y hazlo despacio Prepárate ahora que tú vas a tener un viaje en el espacio Quítate la ropa Montate en la nave Balance el timón y ponme el candado pa' meterte la llave Cuando ella fuma Se me pone loca Me agarra ese bicho, se me sube encima y me muerde la boca Diablo que loca Se pone la tipa Mientras más corriente yo le doy a ella Y es que bota más chifa Diablo que fresca tú eres A ti se te montan los seres Tú y yo se arrebatados en la cama Me gusta como tú te mueves Esta noche tú puedes Hace lo que otra no puede Sácame la leche con la boca Y hace que mi bicho se le ve Esta noche mamá Vivimos la realidad Tú y yo solito en el espacio Fumando, chingando, na' más Como tú no hay una A ti no te cambio por ninguna Y más con la experiencia que tú y yo tuvimos En este viaje a la luna Dime si quieres visitar la luna Fuma conmigo y yo te llevaré Y luego haremos el amor en la luna Tú serás la única estrella, bebé A la luna y también a Marte A mi cuarto yo quiero llevarte En mi cama yo quiero darte Piles con torras para robarte Prende otro blunt para elevarte Y sírveme genio Que hoy salimos en pinta con Binawi Con los mismos tenis Ah, yo soy tu ave feni Que te llevaría a volar A la nube y la luna Hoy mamita, si la vas a tocar Yo sé que te pongo mal Y con el gordo tú quieres estar Y a la nave le puse cama Pa' en el espacio tú y yo matar Dime si quieres visitar la luna Fuma conmigo y yo te llevaré Y luego haremos el amor en la luna Tú serás la única estrella, bebé Carly G Dominicano Oro, yo en la familia Put a fire Starstruck Company José dirigiendo la orquesta Jensi Gbenci Tío Paz, que es lo que hay Dime a ver Mister Flow, la mano derecha Atribu Family Benny Media Libra, dame luz Suename esto por ahí Que lo que Tú serás la única estrella, bebé Yeah, yeah Whoop